La murga es el carnaval. Tradicionalmente, el carnaval, visto desde la perspectiva del poder de las élites, fue considerado demoníaco. La murga, lo carnavalesco, estaba impregnado por el olor de lo demoníaco. Decíamos olor de cuerpo, olor de azufre, olor de pecado, olor de todas aquellas cosas profanas que debían ser condenadas, suprimidas, escondidas, borradas o tapadas. Frente a eso estaba la cultura oficial, la cultura autoritaria, la cultura de los templos, esto es, la cultura de los santos, la cultura de las imágenes sacralizadas, la cultura mantenida por quienes detentaban el poder de esa cultura oficial, esto es por los grandes popes, los gran archipámpanos, los archiprestes, etc. Tenían el poder y la autoridad, desde que allí hablaban, generalmente desde una cultura santificada, frente a la murga y el carnaval, que era lo demoníaco, lo pecaminoso, el pecado. Ese pecado, desde la perspectiva oficial, autoritaria, represiva, permanentemente, constantemente fue taponada, silenciada. Pero en el carnaval y con la presencia de la murga, eso emergía, se ponía en la superficie, intentaba precisamente eso. Aun cuando fueran esclavos, quienes participaban en el carnaval y la murga, eran esclavos que no querían ser esclavos, esto es, eran esclavos en su versión. Vamos a recordar, señores, lo que pasó en la Argentina, ¿Quiénes fueron los culpables de que estemos en la ruina? Del presidente al ministro, milicos gobernadores, se rajaban del gobierno recibido de ladrones. Se rajaban del gobierno recibido de ladrones. Un día Martínez de hoy, se sintió muy ofendido, porque por TV Clemente lo trataba de vampiro. No sé por qué el orejudo se ofendió así de ese modo. Si mientras él fue ministro, nos chupó la sangre a todos. Si mientras él fue ministro, nos chupó la sangre a todos. Siga, siga, siga el baile y también que siga el ruido, que a la Argentina la salva solamente el pueblo unido. La Argentina la salva, 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 solamente el pueblo unido.